Hay que hacer 500 puntos y le callamos. Ya tú, tira el 500 puntos que te lo canto. Esa canción ya va preparada ahí un año. La acabo de improvisar ahora mismo, cachorrito. Y esta que voy a hacer ahora también. Aquí lo tienes, mira. Una cosa yo te voy a contar en esta canción. Resulta que en esta plataforma llevo ya. Más de tres años la he visto caer en picao. Escucha, escucha. Ahí va. Primero aparecieron los managers. Después lo del apoyo y los teams. Después los latinos y los de Yusa. Y codieron lo que aquí se había creado. Resulta que aquí hacían contenido. Cualquier mindundi de largo pasó. Pero los que luchábamos el todo. Hacían retos, hacíamos contenido. Pero de repente vieron los de azul. Y les vendieron vidas que no había. Y las nenas ha contenido vendido. Y las nenas ha contenido vendido. Hay unas cuantas aquí que lo han lucrado. Te puedo decir más de tres nombres. Que el contenido para adultos han vendido por privado. En estas redes. Y el universo les han tirado por doquier. Apsania te mandó un besito enorme. Silbera, otro te mando a ti también. Espero que esto no lo cobre suelto. Y los que os metisteis en los teams ayer. No tenéis nada hoy. Habéis hecho coaliciones para comprar el top. Y sin un pavo todos se han quedado. Ahora os jodéis pequeños altamontes. Yo no tengo apoyo pero queda algo. De contenido y dignidad en este team. Yo no dico la rodilla por cito. Qué mierda, colega. Qué trozo de mierda. Vamos a medir. No puedo hablar, tío. Y por esto papá es el puto jefe de esta plataforma, señores. Por esto. ¿De esto? Cállate la boca. Cállate la bocalelo. Cállate la bocalelo. Vamos a purificar. Vamos a purificar a este. Vamos a purificar a Gorky. Me hace mucho que no lo hago, coño. Vamos a purificar a Gorky. Vamos a purificar a Gorky. Bien, hoy me estáis apoyando. Voy a entrar en el top. Hoy nos echamos una risa, cojones. Vamos a purificar a Gorky. 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 Vamos a purificar a Gorky.